Here I raise my heaven, Jesus. Tal vez mi esposa Sergio es un poquito modesta, pero yo la veo muy de cerca. Tenemos algunas diferencias, como pasa con todos los matrimonios. Yo soy un amante de la lectura, un fanático de la lectura, y yo puedo pasar horas y horas leyendo, horas y horas leyendo, y no me fastidio, no me aburro, me encanta hacerlo. No solamente las escrituras, que dedico bastante tiempo cada día, sino otros libros, novelas, historia y política que me encantan mucho, pero mi esposa puede pasar el mismo tiempo que yo paso leyendo, ella pegada en la computadora o en su tape, buscando datos de sus antepasados. A mí me impresiona verla como disfruta de revisar registros y encontrar información, actualizar sus datos en FamilySearch, imprimir las tarjetas o llevar el QR al templo, imprimir tarjetas. Y entonces, cuando no tenemos un turno hacinado en el templo, ahora en esta hacinación, vamos como participantes y llevamos nuestras propias tarjetas familiares, pero mucho de lo que llevamos es lo que ella ha hecho. Es lo que ella ha hecho. Y yo saco el beneficio de la tarea que hace mi esposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!